Es posible que te sientas considerablemente removido en este momento, como si la tierra se estuviera moviendo bajo tus pies. De ser así, entonces tu sentido de seguridad está siendo desafiado y la tendencia natural te empuja a aferrarte a todo lo que puedas. No obstante, este movimiento de tierra en tu interior es necesario y posee una gran importancia. En caso de que lo permitas, podrás surgir de las ruinas mucho más fuerte y abierto a las nuevas experiencias. Tras el juego, la tierra conseguirá volver a reponerse. Luego de una tormenta, el aire consigue aclararse, tratando todo de observar la destrucción con desapego. Casi como si el proceso estuviese sucediendo a alguien más. Debes abrirte al proceso, encontrándote con él a medio camino. Medita. Momentos como este son súbitos. Ocurren de repente. Parecen llovidos del cielo. Son algo que nunca habrías podido concebir. Y esto consigue que la iluminación llegue justo como llega un rayo e ilumina todo a su alrededor con gran estruendo. Tu piedra protectora es el ámbar. Tómale fotito y escribe sobre ella dos o tres deseos y colócala donde puedas estar viéndola. Gracias, gracias, gracias. No olvides compartir mi cuervo bello. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!